Aquí hay otra ejecución, y este estaba acusado de dar muerte a 10 mujeres. Estaba en contra de la cosecha de mujeres. Nunca se va a acabar, nunca se acaba ni se acabará. El estado de Florida ejecutó a Robert Joe Long, considerado acusado del asesinato en 1984 de una joven de 22 años a quien además confesó que mató a otras nueve. El hombre de 65 años recibió la inyección letal en la Florida. Long no recibió visitas, ninguna sesión espiritual en el último día de su existencia. Y no pidió platillos especiales, un sándwich de carne y tocino, papas fritas, un refresco, según se dice cuando se habla de su última voluntad. Estaba calmado y tranquilo, dijo el portavoz de la autoridad. Estuvo en el corredor de la muerte 34 años. Fue detenido desde 1984, después de secuestrar y violar a Lisa, adolescente de 17 años, que logró escapar y permitió a la policía que lo calificó como el violador de los avisos clasificados. Porque se mostraba interesado en artículos que vendían en los clasificados de la prensa y ya en el domicilio de su interés procedía a atacar, sobre todo si era una mujer sola, y a ejecutarla. Pues ya son tipos que no cambian, como que ya aceptan su conducta, su instinto, su agresión. Y por eso tal vez el no tener ningún interés especial en ninguna otra cosa antes de despedirse de este mundo. ¿Pedir perdón? Nada, nada. No está arrepentido. ¿Tienen una conciencia opaca? Sí, o sea, más bien, o no tienen conciencia, o sea, no es malo lo que hicieron. Sociópatas. No hay culpa, no hay pena. Pero tampoco sirven como ejemplo para la sociedad. Pasa tanto tiempo de que son detenidos, procesados y ejecutados, que ya la sociedad... Ah, lo ejecutaron. ¿Por qué? Por algo que hizo hace muchos años. Eso es lo que alegan derechos humanos. Pero es que las triquiñuelas legales es lo que complica la cosa en Estados Unidos. Por eso el largo pasillo hacia la pena de muerte. Y en algunos casos se ha hablado de una doble condena, porque todo ese tiempo que duran en prisión y después sigue la pena de muerte. ¿Y qué han dicho del Chapo, por cierto? Pues... No ha sido condenado a muerte, ¿verdad? No. Se desbarató el juicio y querían repetirlo y que no, que... ¿Quién sabe qué? No hay pena de muerte en el Estado, por eso fue enviado a Nueva York. Era un... Parte de los acuerdos. No va a ser nunca juzgado pena de muerte. Tiene cadena perpetua. ¿Cadena? Y tiene, este, su estancia será en el penal de súper, súper, súper seguridad. ¿Y a poco van a cumplir su promesa de no ejecutarlo? No puede. Es que no puede. O sea, estarían violando la ley de su propio Estado. ¿Ah, sí? Sí. Pero cuando se lo llevaron a Estados Unidos... ¿Pues puede dormir tranquilo? Pues... Bueno, dormir dentro de la cárcel el tiempo que quiera. Para que se diera la extradición, esa fue una de las condiciones. Se lo podían llevar, pero que no le aplicaran la pena de muerte. Ma, ¿y para qué andan ofreciendo eso? No, si se lo llevaron a Nueva York, no podían juzgarlo en otro Estado porque sus delitos estaban ahí. Y en Nueva York no hay pena de muerte. Pero aquí debió juzgársele antes. Ah, esa es otra cosa. ¿Qué leyes respetan? Las de allá, allá respetan las de allá. Pero sí, aquí no solo debió juzgarsele, primero debió verse que no se escapara. Incautarle sobre todo. Claro, porque todo eso, allá. ¿Incautarle qué? Pues sus bienes. No se le ha comprobado. Se los han encontrado. ¿Cuál? ¿Cuál negocios? Los que manejaba su familia. Pues yo no he sabido de ninguno. La familia no se los pueden quitar. ¿No? Legalmente no le pueden quitar a la familia. Y yo no he sabido de ninguno y lo extraditaron ilegalmente. Y sí lo pegan a Estados que tienen la pena de muerte, pero fue parte de un acuerdo. ¿Por qué se da el acuerdo? Porque funciona más como símbolo ahí o como fuente de información. A lo mejor no ahora, pero dentro de 10 años. Dice, ya, por favor, sáquenme de aquí y yo les digo lo que quieran. Entonces ellos prefieren tenerlo vivo. Y el retraso en las ejecuciones es también parte del acusado. El acusado y su abogado pueden estar pidiendo y pidiendo y pidiendo revisiones del caso y declaran que esa prueba no es contundente. Pero son ellos, no es el mismo, no es el gobierno. No es que sea un doble casquigo. Sí, no, no. Porque ellos podrían decir, yo soy culpable. Y ya, los matan y ya. Pero como ellos apelan y apelan y apelan y buscan lo que aquí en México se llama legislación, buscan otro caso que sea parecido. Jurisprudencia. Sí, jurisprudencia. Sí, pues no es que el gobierno así lo decida. Entonces ahora lo tienen congelado. Sí, e injustamente. Yo creo que injustamente. Porque además a él sí no le han aceptado la apelación. Y era justo que se la aceptaran porque en realidad el jurado estuvo mal. Sí. El proceso estuvo mal porque el jurado sí estuvo influido por gente que revisó a internet para saber quién era el chapo. Pues vamos a ver en qué termina ese que conmovió que según fue llevado al juicio más caro de la historia en los Estados Unidos. Sí, fue más visto que varias series muy exitosas. Todo el mundo estaba pendiente del capítulo del día. ¿Y se firmará el compromiso que autorizó a la hija de Erick? Pues debería. Ella dice que tiene los derechos, pero la esposa salió y dijo todo lo que quieran de él conmigo. Ya su marca de ropa es la maneja y allá sus... Todas las cosas que tengan que ver con él. Yo me apuraría porque creo que series de narcos ya ponen la pantalla y salen como 50 series de narcotráfico. A ver, esta historia está interesante porque su marido la apuñala 12 veces. No la mata, sobrevive. Araceli dice que está a punto de perder el seguro médico y aún necesita algunas cirugías. Quiere apoyo económico y atención psicológica para ella y sus hijos. Esto ocurre en Tlaxcala, en un lugar llamado Papalotla. Me jaló hacia él, me zafé, corrí unos metros, pero él más rápido. Me alcanzó, incluso tropecé, me caí del lado izquierdo. Me hice bolita, pero sentí golpes en mi espalda. Eran con puñal. Alcancé a sentir que fueron cuatro adelante y cuatro atrás. Después se detuvo. Se me quedó mirando. Me vio como estaba, se agachó y me dio dos navajazos en el cuello más. Al intentar defenderme, también me lastimó un brazo. En total, doce. Es el testimonio de Araceli, una mujer originaria de Papalotla, en Tlaxcala, víctima de su esposo, que le propinó esa cantidad de navajazos. Araceli pide justicia y que su agresor pegue, pague, pague por el daño que le causó, ya que le dejaron el brazo derecho inmóvil y apenas está recuperando la voz. La Procuraduría del Estado informa que el esposo de Araceli, señalado como el agresor, enfrenta cargos por homicidio calificado en grado de tentativa y será hasta tres meses más adelante cuando se cumple el plazo para que se cierre la investigación. Pero qué caso tiene seguir papeles, 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 una barrera de papeles para evitar que llegue la justicia. Porque ya una vez condenado el marido, ella puede acudir a instancias que le permitirían saldar el costo de su sanamiento. Pues ahora está a punto de perder el seguro médico y necesita más cirugía. Por eso demanda incluso atención psicológica para ella y para sus hijos. Y no sería entendido de inmediato que el tipo lo tienen que encerrar, que a ella le tienen que dar ese apoyo, a ella y a los hijos. Y un proceder más misericordioso para una mujer. Fíjate, si ese actuar es cuando ya la ven toda desangrándose, el otro comprueban que está loco. Desde antes, aunque haya puesto una denuncia, nadie les hace caso. Por eso terminan los casos así. Porque, ay, señora, pero va a regresar con él. Pues regrese a su casa, no pasa nada. Hay conciliación, los ponen a platicar. ¿Qué haces al respecto? Nada, te regresas a la casa y esperas que el tipo te mate. No. Chica. Chica. Chica.